Hola amigos de Poesía a la Carta. Bueno, quería celebrar con vosotros que hemos superado los 2000 suscriptores y llevamos ya 200 y pico de poemas. Esto es algo que debo recordaros porque muchas veces me solicitáis poemas que ya están grabados. Si entráis en la página podéis ir mirando uno por uno o tenéis las listas de reproducción donde se encuentran algunos de los poetas de los cuales hay muchos títulos ya colgados. En esas listas podéis encontrar 14 o 15 poemas de Benedetti, podéis encontrar un montón de poemas de Neruda y si el vuestro no está ahí entonces podéis solicitarlo en los comentarios. No os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis de activar las campanitas estas que os avisan de que se ha publicado un nuevo poema. Y a veces el poema que habéis solicitado tarda un tiempo pero es que el ritmo de programación es de dos a la semana. Tampoco quiero que sea como el pan nuestro de cada día y que cada día os llegue un poema diferente. Un par de veces a la semana me parece un ritmo estupendo pero esto hace que muchas veces las peticiones se demoren a veces meses. Pero no os preocupéis, salen, todas salen. Ahí estaremos, seguid solicitando vuestros poemas y mientras que sale el vuestro tenéis la opción de escuchar todos aquellos poemas que ya están colgados y los que van apareciendo semana a semana. Un abrazo y espero que sigáis con Poesía a la Carta durante mucho tiempo más. Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado busca a tus amigos tómale sus manos apóyate en ellos para repecharlo no lo intentes solo, no podrás lograrlo. Y si lo lograras será un costo alto Con los que te quieren se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro Cuando el cuerpo afloje y te sientas cansado cuando la tristeza a tu alma haya entrado busca a tus amigos busca a tus hermanos cuenta con nosotros que para eso estamos Lo oscuro permite distinguir lo claro Se conoce el dulce probando lo amargo Tras subir la cuesta se disfruta el llano Así es nuestra vida Así es nuestra vida, te lo juro hermano En los tiempos duros encontrarás manos abiertas tendidas de amigos de hermanos ya para empujarte ya para un abrazo Y al fin de la cuesta disfruta del llano Si, ahora lo vemos en el Sung my head y a mi head un abrazo y a mi head y a mi ha y a mi head y a mi head a mi head y a mi head y a mi head y a mi head Gracias.